Ponte cómodo y disfruta de tu casa este invierno. En TécnicaLor sabemos que no hay nada mejor que estar a gusto en tu hogar. Por ello, disponemos de una amplia gama de estufas y chimeneas, con el mejor asesoramiento técnico en la elección del sistema de calefacción más adecuado para tu vivienda. Somos especialistas en soluciones energéticas eficientes. TécnicaLor, comprometidos con el confort de tu hogar. Aquí estamos, 30 minutos exactamente sobre las 10 de la noche. Vamos con la tertulia. Hoy hemos invitado a un entrenador nacional de fútbol como Jesús Cuadrado. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Y a dos compañeros. Uno lo tenemos aquí en el plato, que es Juan Carlos Alonso. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y desde Miami tenemos a Nacho García, compañero de Vines Porusa, que ayer fue el encargado de narrar el partido del Villamarín entre el Betis y el Real Valladolid. Nacho, muy buenas noches aquí y buenas tardes allí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy he venido a celebrar el sexto puesto a un fondo un poquito más atractivo que el de otras ocasiones. Ya te vemos ahí entre rascacielos. Hay que agradecerte que estés con nosotros, que tenías una comida. Estás ahí en un hotel y ahí vemos de fondo el skyline de Miami, nada menos. Sí, señor. Estamos en la zona financiera de Miami, la zona de Brickell, concretamente en el Hotel Four Seasons. Así que estamos en una zona bastante importante de la ciudad. No merece menos el sexto puesto del Valladolid. Claro. Nacho, empezamos por ti. Precisamente te iba a preguntar por eso. Me imagino que también desde la distancia disfrutando del buen momento que vive el equipo y sobre todo de las buenas sensaciones que semana tras semana va dejando. Sí, sí. La verdad es que las otras veces que hemos hablado anteriormente yo creo que éramos todos optimistas. Yo siempre suelo ser de esa manera, pero honestamente la situación del equipo ahora mismo está muy por encima de las expectativas que al menos yo tenía puestas en ellos en este regreso a primera. Más que por los puntos, que por supuesto son muy bien recibidos y es una maravilla, es por las sensaciones que da el equipo en el campo. Es decir, es un equipo muy sólido, es un equipo que sigue controlando los partidos desde la parcela defensiva y eso creo que es muy importante para la batalla en la que va a estar metido el Valladolid. Y que por mucho que a lo mejor alguno pueda pensar que puede aspirar a puestos europeos, bueno, al final la batalla es la que es, que es la permanencia. Y el ser un buen equipo y un equipo ordenado atrás, eso siempre te va a dar ciertas garantías. Pero luego ya si vamos desgranando cosas que vimos ayer, pues me parece muy interesante. Me parece muy interesante el planteamiento que hizo Sergio, muy inteligente, porque hay equipos a los que les tienes que salir a jugar y equipos a los que no les tienes que salir a jugar. Y ayer era un ejemplo de ello, ¿no? El Betis sabes que te va a proponer, que te va a atacar y si tú entras en la batalla de ganarle la posesión y de jugarle de tú a tú, es probable que salgas mal parado. Ayer el Valladolid hizo lo que tenía que hacer, estar bien plantado atrás, proponer opciones a la contra y tratar de ser agresivo cuando las tuviera. Si vamos hombre por hombre, yo creo que todos llevan la buena nota, ¿no? Hasta incluso yo ayer mencionaba en la retremisión el trabajo que hizo, por ejemplo, Unal, ¿no? Que sí, es verdad que a los delanteros hay que medirles por los goles, pero es que ayer, pese a que no hizo ninguno, porque tampoco tuvo realmente compromisades claras, el trabajo que hizo de esos intangibles que no se miden con estadísticas, pegándose con los centrales del Betis y se fue capaz de aguantar la prota en situaciones en las que jodía luego doblarle compañeros para salir a la contra, pues te digo, Unal, como te podría decir tantos otros, ¿no? La verdad que muy satisfecho con el momento del equipo. Bueno, pues tienes línea abierta, Nacho, para intervenir cuando quieras, ¿eh? Charlamos aquí también con Juan Carlos y con Jesús, pero cuando tú quieras intervenir tienes línea abierta. Jesús, ¿qué te pareció el Valladolid? Y tú que lo analizas de otra manera, lógicamente, como entrenador que eres, ¿qué nos puedes decir que no hayamos dicho ya? Pues bueno, habéis dicho dos cosas muy interesantes, una Marina y otra tú. Una Marina ha dicho que Quique Setién se queja del equipo defendió con 10 atrás. Tú lo decías muy bien, porque hay una diferencia entre defender con 10 atrás y defender bien con 10 atrás, es decir, el equipo no defendió por acumulación, defendió posicionalmente porque el Betis juega así y te invita a defender así, tiene mucho balón, muchos jugadores ofensivos. Los dos laterales o laterales extremos, Francis por la derecha y Junior por la izquierda, te llevan hasta la lina de fondo, pero ¿qué hizo el Valladolid ahí? No solamente por acumulación, impidió la profundidad de esos jugadores, de los dos de banda, porque tanto Antoñito por la derecha como Tony Villa por la izquierda ayudaron mucho a los laterales y les ayudaron bien, muy juntos. ¿Qué ocurre? Si el Betis tiene por la derecha a Francis y un poco metido por dentro, Bou de Bouz, y por la izquierda tiene a Junior y a Inoui. Entonces, normalmente, el que viene por delante, que son Inoui y Bou de Bouz, se meten un poquito por dentro y los laterales tienen que cerrar y taparles un poquito por dentro. Al que viene abriendo el frente de ataque detrás del balón, que son Francis y es Junior, a esos tienen que ser en un sacrificio los extremos para seguirles. Y, consecuentemente, los extremos le siguieron. O sea que no se defiende por acumulación, se defiende atrás porque te lo pide el partido, te lo pide el juego, pero se defiende bien, no simplemente por plantar a nombres atrás. Y lo que tú planteas también es otro argumento para meter el hilo al análisis, decías que no llegaron hasta el fondo muchas veces o casi nunca llegaron, solo una vez prácticamente, con balón a línea de fondo. Eso es impedir la profundidad. Es decir, si un equipo está plantado, si se mueve mal, los que te vienen por fuera, por banda, te buscan la profundidad. Pero el Valladolid se movió en las dos bandas bien y también por el centro bien. Entonces, impidió que el Betis llegase a línea de fondo y profundizase. O sea, profundizar es ganar un espacio con balón detrás del último defensor del equipo rival. El Valladolid lo impidió. Y sobre todo logró una cosa. Defendiendo bien, aunque el equipo rival venga con mucha gente, obligan al equipo rival a centrar y no a pasar. El objetivo del juego cuando se llega cerca de la portería rival es el pase. No tiene que ver que sea por abajo o por arriba. Me refiero a enviar un balón a un compañero que tiene espacio para jugarle y que te puede quedar peligroso. El centro es enviar un balón a la disputa. Si el equipo contrario defiende bien, como lo decía el Valladolid, no solo por acumulación, sino por buenos movimientos y buenas ayudas colectivas y buena basculación, te obliga a centrar y te impide pasar. Y centrando muchas veces normalmente los defensas rivales que están de cara a esos centros, tienen ventaja hasta los delanteros. El Valladolid despejaba balones y podemos decir lo que tú decías antes. Entonces, mucho tiempo cerca, merodeando al área del Valladolid, pero mucho tiempo centrando y no pasando y mucho tiempo sin lograr profundidad porque los movimientos de ayudas del Real Valladolid, dar dos líneas de cuatro, ayudaban mucho a eso. Y como conclusión a esta primera intervención diré, no se defendió por acumulación. Sí había gente atrás, pero se defendió bien, que es muy distinto defender por acumulación. Juan Carlos. Muy interesante, sin duda, las consideraciones del profesor Cuadrado. Es evidente porque se sacan conclusiones que quizás para el gran público, en algunos casos, puedan resultar un tanto sofisticadas. Pero verdaderamente, el fútbol se manifiesta en estos términos, aunque simplificándolo, yo diría que lo que está haciendo el Real Valladolid y sobre todo lo que está consiguiendo, en buena medida es la consecuencia de la exposición que hemos tenido aquí hace unos minutos. Me ha parecido una entrevista interesantísima y nos ha puesto de manifiesto la personalidad del primer responsable que tiene técnicamente hablando el Real Valladolid en estos momentos. Un tipo que tiene las ideas muy claras, que las expone con una absoluta sencillez, que no aplica sino básicamente el sentido común, basado, evidentemente, cimentado en unos criterios tácticos que son, no digo simples, pero sí son sencillos, son permeables. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿por qué este Real Valladolid, con prácticamente el 80-85% de los mismos futbolistas, manifestó las carencias y tuvo las penurias tan evidentes el pasado año? Pues posiblemente por eso, porque faltaba permeabilidad en la parte técnica, faltaba sencillez en la argumentación, porque no hay entrenadores tontos ni listos. Influyen muchas variables, desde luego, hay muchas circunstancias que juegan y para que los equipos y los técnicos tengan suerte o infortunio. Pero fundamentalmente hay que valorar y hay que resaltar lo que está poniendo de manifiesto el equipo técnico que dirige Sergio González y la facilidad con la que lo están asimilando los futbolistas. Son criterios sencillos. Organización táctica, una organización táctica basada en el sentido común, y en una disposición armónica, coherente y sencilla de los jugadores en aquellos puestos que pueden desempeñar. Algunos incluso, digamos, han resurgido de sus cenizas y ahí viene la segunda parte. Eso basado o cimentado sobre todo en dos aspectos fundamentales que yo los pongo siempre mucho de manifiesto y que de alguna forma redundan en los criterios tácticos que se puedan aplicar. La solidaridad en el juego, la solidaridad defensiva y ofensiva, es decir, solidaridad en su sentido amplio. Ayer pudimos apreciarlo. Destacaba el compañero desde Miami y es evidente el trabajo de un al. El turco ayer se dejó las plumas, pero es que lo hicieron también todos los demás a su manera, cada uno con sus peculiaridades, el chavalito con su inteligencia, el pase de Tony, ese pase que aguanta incluso una tarascada y que lanza de primera y que luego recoge un Tony Villa que tiene inspiración casi permanente, aunque intermitente en ocasiones, y ahí tenemos a un Antonito que estaba prácticamente tirado a los leones no hace demasiados meses y que de repente, pues, de alguna forma consuma una jugada de tiraliñas, como tú muy bien comentabas, sin tanta elaboración y tal, que yo no critico la elaboración porque es otro modelo, insisto. Lo que no es positivo es lo que ha hecho Quique Setién, de alguna forma intentando desacreditar un concepto, una idea, una filosofía de juego que por otra parte se demostró que fue no solo victoriosa, sino superior y sobre todo en la primera parte como sus propios jugadores lo reconocieron, el mismo Sergio Canales. Y finalmente, todo ello, al final, se traduce en algo que es muy importante mantener y que se puede perder porque es consecuencia del avatar y es la confianza. Este grupo, en este momento, tiene una confianza extraordinaria que se la vienen dando los resultados, pero que se la vienen dando también, pues eso, ese equilibrio que existe entre todos, bueno, y esa solidez que mantiene el grupo. Lo decía, yo recuerdo que esto fue un debate que se estableció en la época de Mendilibar. En aquella época estaba el Barcelona en su pleno apogeo con el famoso tiquitaca del fútbol exceso de Guardiola y Mendilibar defendía que al fútbol se juega de muchas maneras y que jugar al ataque no es jugar bien solo y que jugar a defender no es jugar mal. Que se puede jugar mal en ataque y se puede jugar bien en defensa. Eso es una cosa que aquí, en aquella época, lo decía Mendilibar y algunos llevaban las manos a la cabeza, pero es que, Jesús, los registros del fútbol son muchos y variados. Sí, pero es que al fútbol hay cuatro formas de atacar. O ataque directo buscando rechace, ataque directo buscando el espacio, contraataque o ataque indirecto. Cuando hago un ataque indirecto, como lo que hacía el Barcelona, lo que hace el Betis, tiene que decirse, hay que dar los pases necesarios, pero ni uno más de los necesarios. Correcto. Entonces, el objetivo del toque es crear una sorpresa para crear un espacio, pero cuando aparece el espacio hay que aprovecharle, no seguir tocando. Por otra parte, yo creo que una cosa muy buena que hizo Sergio es que se enfrenta a un equipo que juega un 3-4-2-1. Con Bartra, Javi García, Sidney y atrás, Francis y Junior por bandas más adelantados con Sergio Gnales y Julian Carballo, Bodebouz y Inui un poco más adelantados, y arriba Loren. Y con esas características de jugadores y ese posicionamiento te indica que te van a atacar mucho y te van a atacar mucho por bandas. Entonces, él puede elegir dos tipos de ataque. O hago un ataque directo buscando el espacio, es decir, atacar al equipo que me ataca y por donde me ataca, que son las bandas, o hago un repliegue un poco más acentuado para acumular gente aquí defendiendo bien, como he dicho antes, y buscar un contraataque, un contraataque es provocar que el rival te ataque para tú robar lejos y contraatacar al espacio. Y eso es lo que hizo el Valladolid. Lo que luego muchas veces no puedo salir, pero en el primer gol que le abre perfectamente Leo Suárez es el que abre toda la vía de la jugadora. Porque el gol se abre cuando un jugador que no tiene espacio abre espacio para los demás. Leo Suárez está presionado por un jugador y da un pase a banda y a partir de ahí se abre todo el espacio ya. Pero eso está premeditado. Y sobre todo respetar el hábitat del jugador. Una cosa que hace muy bien Sergio González es que respeta el hábitat del jugador. No se puede oponer al jugador hay que ponerle en su puesto. Hace un 4-4-2 y una cosa que hace muy buena es guardar el equilibrio. Aunque yo esté defendiendo, para cuando tengo la pelota tengo un equilibrio con Michel Herderio y con Alcaraz. Lucas Alcaraz perdón, Alcaraz Lucas Alcaraz ha fichado por el Zaragoza, por cierto. Rubén Alcaraz el jugador es un jugador para distribuir pero más atrás de la línea divisoria para iniciar la jugada para dar cambios de orientación. Cuando distribuyes de la línea divisoria para adelante tienes que dar pases más cortos porque hay mucha más densidad de jugadores y se juega distinto. Se distribuyen pasos largos pases largos atrás se distribuyen paredes y pases cortos más allá de la línea divisoria. Y eso lo tiene muy bien equilibrado porque Michel Herrero te lo puede hacer de la línea divisoria para allá y Alcaraz te lo puede hacer de la línea divisoria para acá. Eso es el equilibrio de un equipo de fútbol la unión justa entre los jugadores la buena relación defensa-ataque no solo defensa como teníamos otros años Pero para eso tienes que poner a esos dos jugadores así en el centro del campo pero otros años estaban Luismi y Borja los dos distribuyen detrás de la línea y aquí el último programa que he venido aquí decíamos que Michel tenía que jugar en el medio campo para dar ese equilibrio verdadero que el equilibrio no es defensa-defensa sino ataque-defensa es decir una de las cosas que ha hecho que comentaba Juan Carlos es que Sergio ha traído el sentido común al fútbol y el sentido común en un entrenador empieza por dos cosas la alineación escoger bien los jugadores que aunque mucha gente dice es un alineador de forma despectiva eso es importante y luego la formación o sea colocarles bien en el campo respetar el hábitat del jugador y eso lo ha hecho fundamentalmente y a partir de ahí que lo ha cambiado pocas veces cambia matices ha cambiado matices como aquí defender más atrás pero siempre manteniendo esos dos criterios importantes mantener al jugador en su sitio y una distribución una formación adecuada Nacho lo que está claro es que al Valladolid ha gustado verlo jugar toca la sinfonía que toca a veces va en ataque sobre todo cuando juega en casa y hay otras que cuando le toca el trombón pues le da el trombón ¿no? Sí complementando un poco la analización de Jesús que es muy interesante el tema de la defensa que no es defensa por acumulación sino saber defender ayer por ejemplo hay dos hombres que son importantes en el Betis es verdad que había ausencias como la de Guardado y la de Joaquín que son jugadores claves pero por ejemplo el caso de Budeuzi y de Taki Sinui ayer no existieron y eso es mérito de esa defensa y luego también otro detalle lo comentábamos en el partido el protagonismo que tuvo por ejemplo William Carvallo cuando Carvallo tiene que intervenir tanto en el Betis no es una buena noticia para el equipo verde y blanco y ayer fue un jugador muy importante para el equipo de Setién sobre los estilos lo que tú comentabas Manu yo totalmente de acuerdo es que por eso decía antes lo de los puntos es una consecuencia sí hay que estar satisfechos con eso pero lo más importante es la línea la línea lo que transmite el equipo lo digo porque es normal que en los próximos compromisos en los que tienes que jugar contra Español y Real Madrid lo normal digo luego ya el Valladolid se ha cargado de demostrar que puede hacer cosas diferentes pero lo normal es que no ganes esos partidos bueno si no ganas esos partidos pero tú mantienes esa línea de trabajo y eres capaz de competir los 90 minutos sin tener opciones hay que sacar buenas conclusiones también y por ahí un poco lo que tú dices evidentemente no le puedes jugar al Eibar o al Levante como le vas a jugar al Real Madrid o al España lo digo estos dos juegos son los dos próximos y es lo importante de este equipo ver cómo se va adaptando sobre el tema de los partidos que lo he mencionado varias veces al final son 15 de 27 es una cuestión matemática que es tan genial pero lo importante es lo otro ahora si encima nos ponemos con ese lado matemático estamos hablando ayer hablábamos en el programa en el club con Paco López con el entrenador del Levante y él presupuestaba entre comillas la permanencia en 42 puntos no sé si serán 42 40 35 lo que sean pero si más o menos nos vamos en esos números el Valladolid ha hecho en un cuarto de liga un tercio del trabajo que tiene que hacer durante la temporada y esos puntos eso que se va guardando en el granero en el almacén cuando vengan maldadas que puede ser que vengan maldadas además muy pronto porque lo lógico es que contra español Real Madrid y Sevilla que están a la vuelta de la esquina sobre todo estos dos primeros lo normal es que no se sume y que el equipo quizás vaya pidiendo pocas posiciones eso va a venir muy bien para la confianza y para ver al equipo entero lo digo por la confianza también que comentaba antes Juan Carlos es algo yo creo que es muy digno de valorar en el equipo Ayer precisamente en rueda de prensa también el técnico hablaba de que a su parecer y viendo cómo se están desarrollando los partidos la salvación va a estar un poco más cara que años anteriores al final los grandes entendemos que empezarán a funcionar en algún momento pero están ganando partidos los equipos de abajo entonces está un poco bueno pues no sé si regular o desequilibrada pero sí sorprendente la clasificación a día de hoy y eso va a encarecer un poquito la salvación Sí seguramente que tal como se están dando esos resultados que tú comentas puede estar un poco más cara la salvación pero como tú no puedes inventarte puntos lo que tú tienes que buscar puntos a través de tu estilo y de tu forma de jugar que lo está haciendo bien el Valladolid se habla muchas veces de lo que es jugar bien y Manolo tocaba el tema el equipo que ataca bien el equipo que ataca bien no es el que domina un tipo de ataque sino el que domina todos y utiliza uno u otro en función del partido y en función de la situación de juego y ayer el Valladolid tenía que funcionar a través de un contraataque porque partía de un repliegue un repliegue forzado y un repliegue que está inteligentemente bien hecho entonces el equipo que juega bien es cuando tengo que hacer contraataque contraataco y cuando tengo que hacer ataque directo hago ataque indirecto cuando tengo que hacer ataque indirecto hago ataque indirecto cuando tengo que hacer ataque buscando el espacio lo hago es decir hay que ser eficaces en el juego utilizando los recursos que tienes a tu disposición esa sería la mejor definición de jugar bien utilizar los recursos que tienes a tu disposición para ser eficaz en el juego y luego ya para terminar precisamente y te voy a dar paso por ahí Juan Carlos porque yo no estoy un poco muy de acuerdo con algo que has dicho antes en cuanto como que ha simplificado mucho la llegada de Serger lo que ha hecho es venir dar ideas claras yo creo que hay un trabajo terrible defensivo no no defensivo detrás de esa naturalidad y normalidad que ha dado es decir yo creo que hay mucho más trabajo de lo que hemos visto porque es que veo los entrenamientos cada día y veo un trabajo defensivo y un orden táctico bueno que lo vemos luego en los partidos porque ahí es donde radica esa es la clave de su éxito o sea que no es sencillo conseguir eso y que los jugadores aguanten los 90 minutos yo no he dicho que sea sencillo conseguirlo él dice la sencilla es con la que lo hace sí con la que lo transmite efectivamente porque esa sencillez en la forma de comunicar sus ideas su concepto su modelo de juego es precisamente es la que asimilan con facilidad los futbolistas basándonos luego en ese sentido común también del que hablábamos y que es básico porque al final evidentemente luego está en el trabajo del día a día se intensifica se valora y se ajusta en base a los elementos con los que te manejas porque efectivamente como decíamos antes estamos valorando aspectos positivos dentro de una inercia favorable pero vendrán situaciones no tan favorables que seguramente también las maneje de manera adecuada y sencilla el técnico y el propio equipo de hecho en lo que llevamos de campeonato el Real Valladolid ha vivido situaciones difíciles por ejemplo en Balaídos que las manejó también de una manera extraordinaria donde tomó la iniciativa cambió inmediatamente ese modelo conceptual y superó clarísimamente al Real Cruz del Tráigo e incluso hubo un perjuicio arbitral que incluso hubieran merecido los tres puntos pero como digo con independencia y de todo esto yo creo que lo que conviene en estos instantes es que haya esa serenidad ese criterio creo que lo hay en el equipo técnico y lo hay también por tanto en el grupo porque evidentemente hay que manejar las situaciones que se van a venir produciendo como bien comentaba Nacho evidentemente hay rivales de Jundia ya los ha tenido el Real Valladolid porque la igualdad es que ganan al campo del Villarreal es que ganan al campo del Villarreal es que ganan al campo del Villamarín y de qué manera y luego está digamos ese manejo también de lo que llamamos los equipos de la liga de la liga propia es decir que esos son los momentos también que hay que saber manejar con o sin brillantez es decir la victoria ante el Huesca el empate en Getafe etcétera ese tipo de al final la liga es el conjunto de muchas circunstancias de muchas variables que hay que manejarlas con la mayor inteligencia posible para sacar para conseguir el objetivo que pretendas y el objetivo del Real Valladolid está muy claro todos sabemos cuál es subyace cuál es ese objetivo aunque tampoco nos vamos de alguna forma a abstraer de una realidad que a todos nos satisface yo hace unos días pues escribía un tuit en el cual comentaba que viendo lo que estoy viendo de la mayor parte de los equipos este Real Valladolid tenía fútbol para estar en Europa y de inmediato me bombardeaban algunos de los seguidores incluso algunos de una manera un poco abrupta es que es Twitter macho si no se meten contigo en Twitter no eres nadie y yo decía bueno quizá no me expliqué convenientemente yo daba a entender que lo que estaba poniendo sobre el terror de juego el Real Valladolid viendo el resto de los rivales era fútbol para poder incluso estar en puestos europeos y lo acaba de conseguir pero esto es anecdótico esto es muy largo habrá muchísimas circunstancias habrá también situaciones que se han de manejar con esa simpleza sencillez pero profesionalidad con la que también lo ha hecho el propio técnico como el tema de las lesiones eso que dices mira ahora por ejemplo el viernes viene Rubi no magnificarlo el viernes viene Rubi que es un tipo al que conocemos porque Rubi entrenó al Valladolid aquí y que ahora ha evolucionado lógicamente de cuando estuvo en el Valladolid luego ha tenido la etapa del Huesca y ahora está en el Español y es un técnico que obviamente ha evolucionado además es un tipo al que yo aprecio y le deseo lo mejor porque me parece un tipo profesionalísimo honrado comprometido aquí no le salieron las cosas pero no le salieron las cosas porque yo creo que esto no es mágica no, no y porque en aquel entonces por eso digo que ahora yo creo que él ha evolucionado y ha sabido mejorarse y perfeccionarse en aquel entonces sometía al rival a tal estudio le daba tal cantidad de datos a sus futbolistas que cuando sabían en el campo no sabían contra quién jugaban parecía el Bayern de Múnich cualquier equipo parecía el Bayern de Múnich de la cantidad de datos que les daba lo que hacían lo que no hacían y se olvidaba de decirle a ellos lo que tenían que hacer y el equipo se fue desinflando y se fue perdiendo ha ido mejorando ha ido cambiando y evidentemente ahí está insisto y a mí es un tipo que me parece que es súper trabajador profesional honrado comprometido con el club en el que está como muchos otros y que se desvive y es de los que sufren podemos presumir de que tenemos creo que un nivel no sé si el profesor Cuadrado me rectificará podemos presumir de que tenemos un gran nivel de técnicos españoles a pesar de lo que se sigue magnificando yo creo que en baloncesto en balonmano en rugby en atletismo hay muchísimo más nivel de entrenadores que en fútbol españoles quieres decir españoles sí queda muchísimo camino por recorrer en fútbol todavía hay conceptos muy arcaicos hay jugadores que por el hecho de ser jugadores enseguida se les da la titulación y hay muchas cosas que falta formación verdadera a nivel metodológico sobre todo en entrenadores de fútbol necesitaríamos un programa para hablar de eso seguramente sí seguro que sí en cualquier caso como digo yo resumiría recogiendo pues un whatsapp que me manda una buena amiga mi amiga Maite que es una seguidora incondicional que siempre nos siempre me hace indicaciones y que me manda una cosa muy curiosa que es un colgante de estos que se ponen en las puertas de los hoteles esas de arregle la habitación o no no molesten y dicen por favor no molesten seguimos soñando está bien está bien evidentemente soñar es gratis y esto acaba de empezar si es que lo decíamos antes con Sergio si es que llevamos nueve jornadas si es que puede pasar de todo que el equipo vuele y vaya como un cohete a que en enero se desinfle y empiece a ir hacia abajo el Valladolid y muchos de los que están ahí porque ahora mismo decía antes Marina el tema de la tabla es verdad que está el Leganes con ocho puntos pero es que hay dos equipos que solo han sumado cinco puntos que son el Rayo y el Huesca y el año pasado ya vimos que hubo equipos que en Navidad prácticamente estaban descendidos las Palmas y el Deportivo por ejemplo estaban prácticamente o el Málaga no te quiero ni contar no sé si este año va a pasar igual vamos a esperar es que es muy pronto todavía para ver evoluciones para empezar a pensar progresiones de si el Valladolid va a acabar en no sé dónde con esta progresión de puntos por partido va a llegar a no sé dónde a Jesús le encanta lo de partido a partido claro o no pero si es que eso no es un objetivo eso es un calendario correcto claro yo lo que quiero decir por lo que me dice Manolo ahora que es verdad no se puede especular con lo que va a pasar en el futuro ni en Somos Adivinos pero se analiza sobre lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo de momento se está haciendo con coherencia se está haciendo bien y eso da pie a pensar que se pueden conseguir cosas y ya está Nacho para ir acabando cómo vislumbras un poco más allá de estos dos partidos un poco la liga en general tú que lo estás viendo ahí desde Miami que vas comentando cada semana los partidos por dónde ves un poco digo no sé si esos dos equipos que están con cinco puntos los podemos dar como el año pasado como el Málaga o el Deportivo etcétera o todavía no yo me dejo llevar un poco por lo mismo que estoy mirando al Valladolid que son las sensaciones no tanto el que han conseguido sino cómo lo han conseguido y sí yo creo que Rayo y Huesca lo mismo me equivoco pero tienen mala pinta tienen mala pinta porque son equipos que no es que hayan sumado cinco puntos el Rayo hay que ver si tiene cinco tiene seis o tiene ocho que tiene que jugar este miércoles con el Athletic Club claro tiene un partido pendiente pero ya este miércoles se le acaba el apellido con un partido menos se borra este miércoles ahí vamos a ver dónde está realmente el Rayo yo lo que veo es dos equipos esos dos Rayo y Huesca que creo que están por debajo de todos los demás en cuanto a rendimiento en cuanto a idea en cuanto a confianza de hecho uno de ellos ya ha prescindido el técnico y el otro está en la cuerda roja Michel luego veo un pelotón en el que por suerte no está ahí ahora el Valladolid pero me imagino que va a acabar estando y por eso yo insisto mucho en el tema del cómo hay equipos que están en ese pelotón con grandes plantillas pero porque no están funcionando las cosas podemos hablar de equipos como el Villarreal como el Valencia digamos estamos de acuerdo que son equipos el Betis son equipos que no es normal que estén ahí la lógica te invita a pensar que van a acabar subiendo y van a ir despejando un poco esa zona igual que la lógica invita a pensar que Valladolid va a ir para allá pero yo más que partido partido y de hecho las otras intervenciones que están con vosotros siempre lo he medido igual yo voy parón FIFA a parón FIFA en el primero veíamos un equipo como el Valladolid que estaba formándose con caras nuevas que acaban de llegar adaptándose a la categoría pese a todo pese a esa sequía goleadora terminaron por sacarse más o menos algunos puntos importantes el segundo parón que ha sido muy bueno porque vino ese empate en Vigo porque vinieron las tres victorias seguidas y ahora estamos en el tercero cuando lleguemos a parar en noviembre creo que hay que volver a sacar y poner notas pero de momento va todo muy bien lo que sí digo es en el próximo parón que será la semana del 12 creo de noviembre o 13 de noviembre exacto ahí ya es donde hay que ver dónde estamos pero sobre todo no saca conclusiones todavía porque insisto de aquí a entonces quedan tres partidos que son español Real Madrid y Eibar al Eibar te lo tienes que ir a jugar cara a cara y tienes que intentar sacar esos puntos porque es un rival directo pero lo lógico es que el español y el Madrid te gane o al menos te roben algún punto sobre todo el caso del español entonces si se pierde o se empata contra los otros equipos pero se convence y se mantiene una buena línea de trabajo y en igualdad de condiciones la calidad se acaba imponiendo bueno ya está es la lógica el español y el Madrid lo normal es que acaben más arriba sobre todo este español de Rubí entonces bueno hay que ir sacando conclusiones poco a poco el siguiente parón para exámenes será el de Navidad y así iremos poquito a poco pero de momento me parece que las sensaciones son muy buenas el equipo está muy bien gestionado y lo decía antes no sé si era Jesús o Juan Carlos la palabra clave para mí es confianza el equipo cree en sí mismo yo creo que los jugadores entre ellos se encuentran muy a gusto y se les ve que confían unos en otros que hay un compromiso y una solidaridad entre ellos y luego algo que también es importante que yo no tenía muy claro y parece que está yendo bien que es el tema de las piernas el tema físico de momento el equipo está aguantando bien la competición en primera y eso también creo que hay que ensalzarlo una cosa muy rápida Juan Carlos no decía Nacho que en ese mundo soccer en el que tú estás el efecto Ronaldo Nazario el efecto fenómeno está teniendo la repercusión que se presume por lo que significa para Valladolid y para el Real Valladolid ese golpe de efecto de fútbol marketing tiene presencia claro Valladolid como club como institución aquí se le conoce sobre todo por ejemplo en la zona donde yo estoy que es Miami que hay mucha gente de Colombia que os voy a contar ha sido el club de los colombianos en los años 90 sobre todo entonces se le conoce ahora no es un club del que se siga a la actualidad desde la llegada de Ronaldo sí que ha habido bueno ha pasado a estar en los medios de comunicación más por Ronaldo que por el Valladolid pero al final van de la mano ya es dos marcas que van juntas lo que yo no estoy tan de acuerdo y esto lo hemos hablado alguna vez ahí en Bien Sports que dicen bueno esto es por Ronaldo Ronaldo puede haber influido en algo pero lo único que ha hecho Ronaldo hasta ahora es renovar a Sergio que me parece ya mucho porque hay que darle confianza al técnico y apoyarle pero todo demás es pura imagen yo creo que el mérito está en el vestuario no en el que posee ahora mismo las acciones del Valladolid muy bien Nacho un abrazo muchas gracias desde Miami que vaya bien un abrazo Nacho un abrazo grande la próxima vez aparte de esto intentaré que haya sol hoy no hay sol bueno eso ya no depende ya no depende de ti un abrazo bueno antes de despedir la tertulia pues si no Juan Jesús me va a decir yo he venido aquí a hablar de mi libro yo también hoy le he dicho porque acaban de inaugurar una exposición en la Federación de Fútbol de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda en la sede de la Federación de una serie de reflexiones que él ha realizado tenemos imágenes por ahí para ir viendo y que bueno ya está puesta para que en horario de oficina se pueda pasar a ver ese tipo de bueno esas exposiciones esas frases con las que él pretende hacer reflexionar a la gente en torno al mundo del fútbol que es un poco lo que bueno lo que venimos hablando aquí habitualmente Jesús si bueno hay un filósofo argentino que se llama Darío Stanshyber que dice que los conferenciantes de ahora son del siglo XX para alumnos del siglo XXI con estructuras del siglo XIX hay que cambiar las formas de comunicar y una forma nueva de comunicar pues es sacar a la calle reflexiones para que la gente las lea y vea porque yo simplemente hago una frase introductoria que dice todos aquellos que dicen que me van a enseñar a mí o que tengo que aprender yo allí tienen toda la razón porque no se aprende en el aula se aprende reflexionando por eso yo les invito humildemente a que reflexionen sobre mis reflexiones ese es el objeto el objeto de la posición con la temática del fútbol obviamente si si son todos temas de mira ahí tenemos uno por ejemplo temas de metodología temas del juego y temas de táctica bueno pues en la Federación de Fútbol de Castilla y León en Arroyo pueden pasar a ver esa exposición que va a estar creo que hasta noviembre hasta el día 15 de noviembre hasta el 15 de noviembre muchas gracias bueno pues nada aquí lo dejamos Juan Carlos Jesús gracias un placer vamos a cerrar aquí la tertulia bueno perdón tengo que contarles el tema de lo de Caminero que ha tenido lugar hoy el juicio en la audiencia de Madrid lo avanzábamos al inicio lo destacábamos en la imagen de la jornada esto viene del año de junio de 2009 junio 2009 o sea son ya prácticamente 10 años recuerden que Caminero y otra serie de personas casi una treintena fueron detenidos acusados de blanquear dinero blanqueo de capitales procedente del narcotráfico bueno pues 10 años después y tras instruir toda la causa hoy se ha llegado a un acuerdo entre los acusados y la fiscalía por medio de la cual los acusados asumen admiten se declaran culpables y así van a evitar la cárcel se van a ir en función del grado de culpabilidad mayor o menor con una multa y una pena menor de cárcel que en ningún caso va a suponer el ingreso en prisión para ninguno de ellos falta por definir en algún caso las penas definitivas el número de meses o la cuantía económica de los de la multa pero insisto de todo lo que se nos habló aquel día insisto que parecía que estaba montado aquí el cártel de Medellín pues al final se van a quedar en penas menores para todos los acusados que parece ser salvo que haya cambio o giro radical de última hora ninguno va a ingresar en prisión lo digo porque entre ellos había gente de Valladolid gente vinculada incluso al Valladolid hubo había alguien que había sido miembro o había pertenecido al Real Valladolid como recoge pelotas y bueno pues todo esto lógicamente en aquel entonces corrió por toda España como digo toda esta gente finalmente todos los acusados no van a entrar en prisión bueno ahora sí dejamos aquí la tertulia cerramos rápidamente y vamos con el resto de los deportes hasta las once y media volvemos ya ponte cómodo y disfruta de tu casa este invierno en Tecnicalor sabemos que no hay nada mejor que estar a gusto en tu hogar por ello disponemos de una amplia gama de estufas y chimeneas con el mejor asesoramiento técnico en la elección del sistema de calefacción más adecuado para tu vivienda somos especialistas en soluciones energéticas eficientes Tecnicalor comprometidos con el confort de tu hogar las chinas y más más más